A pesar de tener un nombre del que fuera uno de los principales capitanes de los Reyes Católicos en la toma de Granada y de llevar el apellido del conquistador de Puerto Rico y Florida, Rodrigo Ponce de León no se ha dedicado al oficio de las armas. Su lucha es la de la información. En el periodismo ha batallado en grupos como Holly y Prisa o ha sido director de comunicación de AENA. En la actualidad es el director de Colpisa, la agencia de noticias creada en 1972 por un grupo de diarios locales y que en la actualidad es propiedad de Vocento. Hoy nos visita en Periodista Digital. Bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias por invitarme, José. Muchas gracias. Bueno, Rodrigo, para el gran público, Vocento son sobre todo sus diarios, empezando por el ABC aquí en Madrid o el Correo en el País Vasco. Entonces, como director de Colpisa, esta agencia, ¿tiene en algún momento la sensación de que Colpisa es una especie de hermano menor dentro del grupo? No, no, ni mucho menos. Colpisa tiene una labor fundamental dentro del grupo Vocento porque lo que hace es nutrir de la información que se genera en Madrid para el resto de los periódicos del grupo Vocento y además tenemos otros periódicos que son también clientes de Colpisa, como por ejemplo el Diario de Navarra, el Diario de Aragón, La Voz de Galicia, el Diario de León o el Diario Itarragona. Entonces, nosotros lo que hacemos es elaborar una información muy profesional porque en Colpisa yo tengo la suerte de dirigir una agencia que para mí tiene los mejores periodistas de España y en la que hacemos una información de mucha calidad y que le sirve a los periódicos regionales para ofrecer a sus lectores un producto completo y que compite directamente con los diarios nacionales. ¿En torno a cuántos diarios están ofreciendo ahora sus servicios Colpisa? Pues bueno, tenemos ahora mismo 11 diarios regionales que pertenecen a Vocento y además de estos 11 diarios tenemos otros 6, en total son 17. Y además ya en su momento dieron el salto fundamental en esta época que es ofrecer también contenidos en Internet, ¿no? Bueno, sí, Colpisa lo que hace ya dar servicios, si se puede decir así, 360 grados. O sea, somos una empresa multiplataforma. Lo que hacemos es, además de dar el servicio de teletipo, que puede ser el servicio que siempre han dado una agencia de noticias, para los periódicos regionales de Vocento entregamos páginas con la información ya hecha, ya terminada y además damos servicio también en Internet, de manera que, durante 24 horas además, de manera que los periódicos puedan estar nutridos en todas las plataformas que deseen, tanto en papel como en Internet, como en móvil, como en lo que necesiten. Le quería preguntar un poco por su trayectoria o su percepción del periodismo. Como usted ha trabajado, ahora dirige una agencia, ha sido director de comunicación, usted también ha trabajado en algunos diarios, hemos dicho en el Grupo Yoli, en El País, en el Grupo Prisa. ¿Qué diferencia hay ser periodista entre un diario, un periódico y una agencia? Bueno, una de las principales diferencias, lo que pasa es que ahora todo está cambiando con Internet, es que las agencias normalmente nos exigen a nuestros clientes la inmediateza a la hora de lanzar las noticias. Lo que pasa es que ya te digo que ahora con Internet incluso todo esto está cambiando. Aparte, nosotros trabajamos para muchos diarios con políticas editoriales diferentes, con posicionamientos editoriales diferentes, con lo cual nosotros tenemos que ofrecer una información que sea bastante transversal, o sea, que le valga exactamente igual a un periódico que esté posicionado más a la izquierda o a un periódico que esté posicionado más a la derecha. Y por eso lo que intentamos es, sobre todo, dar una información de mucha calidad. Y en este sentido de esa orientación, ¿a algún momento desde la dirección del Grupo Centro se dan indicaciones de por dónde debe ir la agencia o tiene autonomía ahora de decidir qué temas trata, qué línea? Hombre, yo tengo mucha autonomía, pero también sería autoengañarme o engañar si dijera que no tenemos ningún tipo de comentario o de aviso por parte de la dirección de la empresa, que además tiene que hacerlo, porque para eso es la dirección de la empresa. Pero lo normal dentro del periodismo. La he tenido aquí y la he tenido en todas las empresas en las que he trabajado. Pero la verdad es que en Colpisa trabajamos con muchísima autonomía. Y bueno, también decíamos, ha sido director de comunicación. Al final, que es un personaje que a los periodistas a veces nos crea unos sentimientos encontrados, digamos. Sí, sí. Como usted conoce el periodismo de los dos lados, los DIRCON al final son nuestros aliados, son los obstáculos que nos ponen las empresas y instituciones en el camino. ¿Qué son? Hombre, los DIRCON deberían ser personas que facilitaran el trabajo de los periodistas. ¿Eso ocurre en España? Pues en algunos casos sí y en otros no. Yo siempre en mi trabajo, cuando he estado al otro lado, he tratado de abogar por la máxima transparencia siempre defendiendo los intereses de la empresa para la que estaba trabajando en ese momento. ¿Eso ocurre en todos sitios? Pues no, no ocurre. De todas maneras, vivimos nuevos tiempos en que al final todo se sabe. Y muchas veces es tener una política reactiva de comunicación a lo que van sacando los medios, yo creo que es un error. Yo creo que las empresas deberán ser mucho más proactivas, mucho más transparentes y contar con los medios como aliados. A veces te darán un palo porque tu empresa no lo ha hecho lo bien que lo tiene que hacer y otras veces te ayudarán y te sacarán una información que te venga bien. Ya está, no hay que dar de más vueltas. ¿A dónde vamos? No lo sé. Yo sinceramente no lo sé. Para mí hay cosas que son un poco preocupantes. Por ejemplo, estaba viendo esta mañana un dato que en Estados Unidos hay 320.000 periodistas que se dedican a labores de comunicación en empresas y ya hay menos de 40.000 periodistas que se dedican a hacer periodismo. O sea, socialmente yo creo que eso es un error que podemos pagar cargos. ¿Se va a trasladar eso en España? Bueno, aquí estamos viendo que están despidiendo periodistas en casi todas las empresas porque la situación económica no es la mejor. Pero no me gustaría que al final, yo creo que mientras más medios de comunicación haya, es positivo para la sociedad. Antes hablaba de medios de comunicación en la sociedad. Es curioso porque cuando cierran dos periódicos, dos periódicos de papel que siguen sobreviviendo como digitales, como es el caso de Público y otros de la Gaceta, vemos como mucha gente ante el cierre de Público es una gran pérdida para la democracia, es muy bueno para la democracia si se tenga o no la misma línea, que haya periódicos variados, y sin embargo en la Gaceta muchos de estos que lloraban por Público con una pérdida de prioridad, callan. ¿Hay hipocresía en esto o cómo lo ves? Bueno, yo creo que al final cada uno tira para lo que más le interesa, ya sea desde el punto de vista ideológica o por los intereses que tenga. Yo creo que el cierre de cualquier medio de comunicación es un fallo general, porque esos medios de comunicación podían seguir existiendo si la gente colaborara pagando por el ejemplar del periódico en el kiosco. O sea, que eso es la realidad. Yo cuando mucha gente se lleva la mano a la cabeza digo, pero tú estuviste comprando el periódico ese cuando estaba ahí en el kiosco. Eso no. Entonces, macho, ahora nos quejamos de lo que está pasando. De tal manera, yo tampoco dramatizaría mucho en este sentido, porque unos medios mueren, otros nacen y ya está. Y no pasa absolutamente nada. Oye, ¿y entonces el futuro de la profesión pasa por Internet? Parece que mucha gente de estos medios que van muriendo optan por lanzar proyectos en Internet. Bueno, y más que el futuro por Internet, yo creo que todavía al papel le queda bastante vigencia. Creo que todavía es un producto que tiene una gran cantidad de lectores y que tiene su capacidad de influencia y su capacidad de atractivo. Lo que está claro es que según se vayan de ese arreglo de las tecnologías y que todo el mundo tenga cada vez más acceso a Internet, será Internet el lugar o la plataforma donde todos los medios vayamos hacia…, converjamos y tengamos…, bueno, ya estamos teniendo. Y realmente no sea el futuro, ya es el presente, es donde estamos todos realmente. Sí, bueno, también le quería preguntar un poco sobre la situación de la profesión actualmente en España. En menos de dos meses y medio, tres grandes periódicos han destituido a sus directores, La Vanguardia, después El Mundo y después El País, que además estos eran profesionales que por distintos motivos cada uno desde una posición ideológica radicalmente distinta resultaban incómodos para el Ejecutivo. ¿Es casualidad o es de los que creen que la larga mano de Mariano Rajoy moviendo hilos se puede estar detrás de estos movimientos? Bueno, yo por un lado creo que se están creando demasiadas teorías conspirativas por algo que es la destitución de un directivo en una empresa, que si fuese a otra empresa de otro sector tampoco se creerían tantas. Pero yo, independientemente de las presiones de los gobiernos, que siempre las hay a todos los niveles y para todos los medios, que eso nos pasa a todos, lo que sí creo es que si esos medios hubieran estado en una situación económica buena, pues probablemente no se hubieran destituido a los directores. Yo creo que tiene mucho también que ver con la crisis, con un momento de cambio radical en el periodismo, con un momento de transformación de las empresas periodísticas, de transformación en el seno de estas empresas para dar pasos adelante, para seguir trabajando. Y tampoco creo que haya que dramatizar porque se cambia un director de un medio. No pasa nada. El mundo sigue, el país sigue, la vanguardia sigue y ya está. ¿Es usted hablar de la crisis de los medios? ¿Es de los que piensan que a lo mejor el sector debería hacer un poco autocrítica a los editores, no a los profesionales? Es decir, a lo mejor nos hemos tomado, en los años previos ha habido una burbuja, nos hemos tomado demasiadas algrías, hemos hecho inversiones absurdas, nos hemos gastado dinerales. ¿O creéis que realmente se han hecho bien las cosas si es que ha caído y ha caído? Bueno, es cierto que durante muchos años los medios de comunicación se han ganado dinero, desde el punto de vista de la empresa informativa se ha hecho un buen trabajo y quizás no hayamos dado los pasos adecuados a la hora de adaptarnos al mundo digital. Pero todo eso se está transformando, además, a una velocidad tremenda. Ya no hay ningún medio de comunicación que no tenga su página web, que no esté dando información en móvil, que no tenga sus versiones para las tabletas, o sea, que se están dando todos los pasos que se tenían que dar. ¿Se puede haber hecho mejor? Pues sí, quizás. ¿Hay medios que han hecho inversiones que ahora están pagando con un endeudamiento excesivo? Pues también, es verdad. Eso es así. ¿Se puede haber hecho otra manera? Pues es que ya un poco, ya responder a esa pregunta, la verdad que no sé si tiene mucho sentido. Con la caída de Pedro J., volvieron a dispararse los rumores que reaparecen cada cierto tiempo, como el Guadiana, de operaciones de fusión en la prensa de papel entre los medios de derechas. Se ha hablado, sobre todo, una vez más, de Lara y Planeta poniendo sus ojos sobre el mundo, aunque también hubo quien habló de otra operación, que en su día también se habló bastante, que era Vocento. Vamos a ver fusiones en la prensa. ¿Usted cómo? Hombre, yo entiendo que sí, que desde el punto de vista empresarial iremos a una convergencia de las empresas, de las grandes empresas y al final quedarán menos. Ahora, ¿cuál será? Yo la verdad es que no lo sé, no lo sé. Pero ¿qué pasará en el futuro? Yo estoy convencido. Entonces, podemos hablar por hecho que los tres grandes diarios considerados de derecha, el mundo, el ABC, del grupo Vocento y la razón, al menos uno de ellos terminará absorbido por otro. Hombre, yo estoy seguro, yo lo que sí creo es que con la situación que tiene ahora mismo Vocento, ABC es el que tiene más papeletas para sobrevivir. Pero bueno. Bueno. Y volviendo a la política del gobierno, la tasa Google es algo que está justificado, es un favor del gobierno a los periódicos. Yo no entiendo por qué la gente está diciendo que es un favor al gobierno. Había una situación en la que no había una regulación en un sector determinado y que cada uno hacía lo que le daba la gana. Se cogían los contenidos de otras empresas a las que no se remuneraba. Yo no sé por qué se ha dado por hecho de que esa tiene que ser la relación entre dos empresas diferentes. Pues ahora lo que el gobierno ha hecho ha sido aclarar un poco el marco legal que tiene que haber entre la relación entre las empresas y entonces esas empresas tendrán que remunerar a las empresas que producen los contenidos. No veo cuál es el problema. Lo que no entiendo es por qué la gente dice que no, que ya las leyes en Internet son así. Oiga, pero ¿quiénes son estas personas para marcar cómo deben ser las relaciones entre empresas en Internet? Lo que no tiene ningún sentido es que haya empresas que estén ganando dinero con los contenidos, con nuestros contenidos y no nos remuneren. Yo es que no lo entiendo. Pero esas empresas lo que aducen es que están dirigiendo tráfico a los... Ya, pero ¿por qué tiene que ser esa la relación? ¿Por qué no nos sentamos a negociar? Que es lo que ha propuesto el gobierno. Siéntense en usted a negociar y decidan cuáles van a ser los criterios de relación entre esas dos empresas. Y yo no lo veo mal. De acuerdo. Otro tema que además conocemos de relación entre política y medios es la famosa, digamos, los informes encargos por Artur Mas para que le digan oye, pues este columnista es afín, este no, este es contrario, este es neutro. ¿Cuál es tu opinión de que un gobierno autonómico haga este tipo de informes listas? Bueno, es que lo que está pasando en Cataluña la verdad es que es un poco sorprendente, alucinante y sobre todo bastante triste, ¿no? Porque se está generando una situación que realmente lo del callejón sin salida parece que sí, que es en serio, que este señor Artur Mas va a llevar no solamente a Cataluña sino a todo a todo el país a una situación realmente terrible. Que se hagan informes desde una cuna autónoma para designar si este periodista es de una línea o es de otra a mí me parece una aberración que recuerda a tiempos pasados que desde luego no son mejores que los que ahora vivimos. Pero en esta dinámica se han puesto estas gentes. Pero además sorprende que, por ejemplo, los dos grandes periódicos catalanes, La Vanguardia y el periódico, yo los veo a diario y por lo menos los que son los columnistas les puedo asegurar que ni uno dijo nada en contra de esto. ¿Cómo es posible? Porque al fin y al cabo a ellos les afecta más que a nadie porque ellos son los que están ejerciendo el periódico en Barcelona. Pues sí, es cierto que los medios catalanes no cubrieron esta información con demasiado interés. Pero bueno, supongo que ellos también tienen una serie de lectores, tienen una serie de clientes, deben adoptar una posición más, no sé si iba a decir ecuánimo y que no es la palabra, pero deben tener una posición para atender a todas las posturas que hay en Cataluña y lamentablemente este tema no lo tocaron mucho. De todas maneras, yo creo que tanto el periódico como La Vanguardia intentan cubrir todos los aspectos que los hay además, aunque Artur, más así, bastante nacionalistas no se quieran enterar, quieren cubrir todas las opiniones que hay en Cataluña y yo creo que lo tratan de hacer. Otra cosa es que haya determinados puntos que pasen un poco por encima. Y también de Cataluña nos llega hace no demasiado un informe del famoso CAF, del Comité Audiovisual de Cataluña, señalando a un grupo de periodistas con nombres y apellidos diciendo bueno, pues estos nos comparan con los nazis, con regímenes totalitarios, hay que ir a por ellos directamente a los tribunales y ahora se presenta una demanda contra siete periodistas fuerzas comparaciones. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Lo primero es ¿para qué quieren el CAT? O sea, es necesario ese tipo de organismos. Además, el propio funcionamiento del CAT estipula que ellos solamente se van a dedicar a medios catalanes, con lo cual se están limitando en sus propias funciones, lo cual ya se demuestra la utilización política que se está haciendo de una institución pública con usos partidistas y de una manera un poco demencial, la verdad. Pero esto es lo que está pasando en Cataluña, esto es lo que está pasando con este gobierno catalán, que está haciendo auténticas barbaridades. Se han metido en una pelota que cada vez se hace más grande, una bola de nieve cada vez nada más, que va directa al barranco y no tienen otra cosa que hacer que dedicarse a hacer informes sobre periodistas y a demandar a periodistas. O sea, es una absoluta locura. Ayer Funcas sacó un informe hablando de que en Cataluña había crecido mucho la pobreza de las familias. Realmente el gobierno catalán no tiene otra cosa que dedicarse a hacer informes de periodistas o a demandar a periodistas. Es que es alucinante lo que está pasando allí. Pero, ¿qué vamos a hacer? Sí, pero bueno, en realidad, o sea, quizá el CAQ es el comité más conocido, es el más polémico, comités audiovisuales y en otras comités autónomas. En Madrid se cerró enseguida en cuanto al CAQ hizo su primera acción polémica. En Andalucía, además, por alguna denuncia que no hemos podido llegar a contestar y por eso no lo hemos publicado, hay gente que dice que aquí hay gente que está viendo el cuento gracias al comité audiovisual de Andaluz. Yo creo que todos esos organismos había que eliminarlos. Hay que eliminarlos directamente. Hay que eliminarlos directamente. Pero no solo las comunidades autónomas tienen polémicas por la comunicación. El gobierno de Mariano Rajoy en un momento dado Mariano Rajoy viaja a Estados Unidos, visita la Casa Blanca y colpisa, es vetada para entrar con Mariano Rajoy. Igual que sí que pueden hacer otros medios en la Casa Blanca y al despecho de Val. ¿Por qué? ¿Por qué les condenaron al ostracismo? Bueno, la verdad es que eso fue una polémica que, bueno, un caso que nos ocurrió porque realmente los criterios que nos había informado Moncloa sobre del viaje era que los medios que iban a entrar en el despacho de Val con el presidente Mariano Rajoy y Obama eran los medios que hubieran viajado más con el presidente Rajoy. Eso que nos pareció justo, de hecho, bueno, fuimos a nuestro periodista viajó y entonces allí nos encontramos con la sorpresa de que había cambiado el criterio. ¿Por qué había cambiado el criterio? La verdad es que, bueno, cambió sobre la marcha. La respuesta que nos ha dado Moncloa, además de pedirnos disculpas, es que se cambió porque hubo un nuevo baremo para decidir quién entraba y quién no. Eso que nos pareció injusto, hemos hecho una queja, se nos ha pedido disculpas y nada. Seguimos. ¿Y cuál era el nuevo baremo? Pues, la verdad es que todavía no me ha quedado muy claro, la verdad, pero bueno, tampoco vamos a hacer un gran caso de este tema porque tampoco tiene mucha importancia. Oye, ¿y en líneas generales qué le parece la política de comunicación del gobierno de Mariano Rajoy? ¿Y de sus ministerios también? Yo es que me pongo en el lugar de los profesionales como he estado también en ese lado y, hombre, entiendo que es difícil comunicar en una situación en la que estamos ahora mismo de una crisis brutal, problemas institucionales y demás. ¿Se podrían hacer las cosas mejor? Siempre, siempre se pueden hacer las cosas mejor. Lo que me gustaría es que la ley de transparencia sirviera para algo y que esa transparencia se aplicara en todos los ámbitos de la administración y que también en la política de comunicación. Pero al final todos sabemos cómo funciona la política, cómo el miedo que tienen los políticos y entonces las cosas a veces no son lo ideal que deberán ser. Pero bueno, todo es mejorable pero tampoco es para estar todo el día diciendo que es un desastre. También los políticos muchas veces le echan la culpa a la comunicación cuando son problemas de gestión que es una cosa que es bastante reiterativa. Pero por ejemplo realmente es creíble usted que ha sido director de comunicación de una, bueno AENA que es una empresa pública importante se conoce bien el terreno es creíble que por ejemplo un director de comunicación decida enviar la nota informativa y sacar un tuit de que se ha desarrollado una operación antiterrista que todavía se está produciendo con los efectos que tiene para eficacia o realmente hay que caer alguna mano detrás que diga Lánzalo ya ¿Cómo se puede producir un fallo un cortocircuito tan grave? Bueno, es un poco increíble y sobre todo por las consecuencias que pudo haber tenido que afortunadamente después de todo no pasó nada grave bueno se escaparon algunas de las personas que estaban buscadas por la Guardia Civil pero en otro momento hubiera podido pasar algo mucho más grave realmente ahí no se sabe qué ha pasado yo entiendo que cuando un director de comunicación hace eso es porque tiene el visto bueno de sus superiores porque si no no lo hace ¿debería ser el director de comunicación el que pagara el que de hecho ha pagado este error? pues él por supuesto tiene que haber pagado ¿debería ese ministro haber tenido también que haber asumido un error? sí pero es que otro de los problemas que está pasando en España es que al final nadie asume ninguna responsabilidad por nada absolutamente por nada es que es tremendo todas las cosas que están pasando y nadie asume ninguna responsabilidad y yo creo que eso es algo que en pos de que este país vaya hacia adelante tendría que cambiar radicalmente y pues bueno pues yo creo que con esto la verdad es que bueno una última pregunta porque claro la comunicación no solo son los profesionales los directores de comunicación sus equipos los ambientales de prensa también la comunicación de gobierno son los propios fruticos cuando hablan entonces realmente cuando cuando ves cuando uno ve a un Mariano Rajoy que le preguntan por ejemplo por la señora Parot y dice ¿llueve? ¿llueve mucho? realmente ¿Rajoy nadie le asesora? hombre yo entiendo que 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 el presidente tiene tiene asesores y tiene gente que que le que le aconseja que que le aconseja y le marca ciertas pautas a la hora de comunicar la verdad es que eso fue también un error grave pero que que yo no yo no se lo achaco tanto a a la política o a los profesionales de la comunicación que tiene que tiene el gobierno sino a un error que tuvo el presidente en un momento determinado muchas veces a veces los políticos no se quieren enfrentar directamente a los problemas y tratan de tratan de escaparse yo creo que nuestro presidente y los ministros por supuesto deberían de tener menos miedo a dar la cara a enfrentarse con los medios de comunicación que al final es enfrentarse con los ciudadanos y y hablar más y y dar más explicaciones de su gestión de gobierno que al final todos estamos pagando su gestión de gobierno siempre hablando de dar la cara vemos ruedas de prensa sin preguntas y vemos que con normalidad aunque nos enfademos lo pongamos en twitter en facebook en las listas de correos cerradas hablemos es indignante hasta pues vemos la realidad que es como con la red de prensa sabemos que no va a haber preguntas y ahí quedamos todos solo ha habido un boicot solo ha habido un plante que fue en nueva york a la ministra de sanidad o sea ¿por qué no se hacen esos plantes aquí en españa? se deberían hacer el problema es que si hay alguien que rompe el plante y todos sabemos que va a haber medios que lo van a romper no no sirve para nada porque ya rápidamente esa información ya sale en internet ya empieza a moverse entonces ya no tiene ningún sentido ¿deberíamos ser mucho más exigentes con este tipo de cosas? por supuesto o por lo menos informar de que ese político o ese empresario o la persona que sea no ha querido responder a las preguntas de los periodistas y que los ciudadanos sepan que esa persona no ha querido responder bueno pues Rodrigo Ponce de León muchísimas gracias gracias por haber venido a Periodista Digital a haber conversado con nosotros sobre su agencia sobre su trayectoria profesional y su visión del periodismo incluso de la historia general del país muchísimas gracias gracias a vosotros por invitarme a Periodista Digital a Periodista Digital de la historia de la historia y sin agradecer muchas ganas